Por más de cinco años permanece encerrado un joven que padece de trastornos mentales en el municipio de Hostos. Se trata del joven Joan Sebastián González, quien padece de trastorno obsesivo compulsivo. Por ahora yo quiero salir, ya aquí me siento desesperado aquí adentro. ¿Tienes mucho tiempo ahí adentro? Sí. ¿Quién te tiene encerrado? ¿La ama mía? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada, porque yo la iba a matar a ella una vez. ¿Por qué la quería matar? Pues nada, que la quería matar. ¿Eh? Que la quería matar, se me metió en el baño. ¿Ya no la quiere matar? No. ¿Entonces tú te sientes mal ahí? Quiero salir aquí ya. ¿Qué tú le pides a la ciudadanía, a las autoridades? Nada, que me saquen de aquí, que yo quiero salirme de aquí ya. Si tú sales de aquí, tú prometes no hacerle daño a nadie. No, nada, ya sabía. ¿Y qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que se te metió? Nada. Me dicen que tú estás escapado varias veces de ahí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yoan. Se llama Yoan González, Yoan Sebastián González. Ha estado interno en varias ocasiones en clínicas privadas y centros públicos. Debido a las características psiquiátricas que tiene, que fue diagnosticado con un trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad conductual, psicológica. La última vez que salió de un centro privado, desgraciadamente, ya en las 24 horas, estaba en las calles buscando drogas, buscando cigarrillos, tratando de cometer actos delictuosos, robando. Ha llegado al extremo de desnudarse y ha tratado también de cometer actos criminosos en contra de la familia, comenzando con su madre, sus hermanas. Y ante ese escenario, pues la familia decidió, como es lógico hacerlo, mantenerlo encerrado para evitar que él cause daño a la familia o a un tercero.